El candidato Gustavo Ariel Benedetti ¡Un fuerte aplauso! Buenas noches a todos Gracias por venir Gracias por acompañar A la gente del centro vecinal Gracias también por siempre Tener este espacio de imposición De las cuestiones que tienen que ver Con la comunicación entre los ciudadanos Y la gente del barrio Yo antes de comenzar Quiero que pasen los que integran la lista Que pasen al frente Porque en definitiva Hoy queríamos expresar Más allá de conocer a María José Alejandra, Marcelo, Gabriel Jacky José José María Elena Porque va Hoy Con María Elena Que forma parte De coordinar el grupo de discapacidad Quería expresar una palabra Porque también Es uno de los puntos Uno de los puntos débiles Que tenemos Como ciudad Donde la discapacidad Desde la comisión de discapacidad La oficina de discapacidad Han desaparecido en el último tiempo Y hay que reflotarla Y hay que trabajar Porque la palabra inclusión Y accesibilidad Tienen que formar parte De nuestro Bademecu De nuestro día a día Porque en definitiva Si podemos hacer Accesible la ciudad En lo que tiene que ver Con la discapacidad Seguramente La podremos hacer Para la educación Para la salud Para el trabajo Para todos los ejes Y adicciones Que Pamela Con un grupo enorme De personas Ha coordinado También El tema De adicciones Que es Quizás el punto más alto Cuando uno habla Con alguna Reavitencia Con algún vecino Y te dice ¿Qué hacemos Con la problemática? Y que a veces Parece que fuera fácil Echarle la culpa A los jóvenes Y quizás Los mayores responsables Son las autoridades Somos las personas Mayores Los que más años tenemos Porque en definitiva Hemos ido dejando de lado O el Estado Se ha ido alejando Del deporte De la cultura Del acceso De la posibilidad De acceder A cuestiones Que sean Para los jóvenes Muy importantes Por eso Adicciones Es un desafío Y también Quería que habló La Liliana Porque también Dentro de nuestro esquema Y de nuestro plan De gobierno Está el tema Del trabajo El desarrollo económico La posibilidad De darle a la familia Un empleo digno Porque Rodito Los que vienen De afuera Te dicen No, Rodito No falta trabajo Pero todos sabemos Que hay una demanda Muy importante Cada uno Que tiene un negocio Cada uno Que tiene una empresa O cualquiera Sabe que andan Chicos, jóvenes Personas, madures Que están fuera del sistema Buscando trabajo Y que a veces Los sueldos no alcanzan Porque al que le toca Alquilar También le genera Un problema Poder llegar a FNDM Ni hablar Si está enfermo Por eso Los que integran La lista Sin duda Yo les decía Los otros días Es una circunstancia Porque conformar La lista Tiene que ver Con cumplir Con una reglamentación Pero en definitiva El equipo de trabajo Con muchos Que han acompañado Como Verónica Maritano Como Karina Solí Que desde hace mucho tiempo Están comprometidas Como Gaby Es decir Por ahí Nombro a uno Y me olvido De alguno Como Mónica Besones Del área De contaduría Del área De administración Queremos llevar Un proyecto Pero que en definitiva No sea el proyecto De un grupo De trabajo Sino que sea De todos los que formamos Parte de esta ciudad De los 34 De los 35 Que todos los habitantes De esta ciudad Puedan formar Parte de un proyecto Donde el gobierno Llegue desde el sur Al norte El fuertecito Y la curva De todas las maneras De la misma forma Que cada uno De los vecinos Tenga la posibilidad De tener acceso Al gobierno Que el gobierno Esté cerca de la gente Que escuchar Sea algo natural Que no sea todo Burocrático Entonces eso Es lo que queremos hacer Por eso va a ser clave O es clave Nuestro proyecto Que la gente Nos acompañe Pero no solamente Para ganar una elección Sino para gobernar Y a veces No los tiene que enojar O quizás Nos hemos acostumbrado Que en el último tiempo Que hay presiones Que porque Nos critican en Facebook Porque alguno Dijo una cosa El gobierno Se enoja con la gente Le saca la hora extra Los condiciona Con alguna ayuda Y para nada La crítica a veces Dentro de una familia También es positiva Tenemos que acostumbrarnos A convivir Con el error Y la corrección Y con la posibilidad De escuchar al otro Para que nos ayude A corregir la problemática Y de esa manera Es como queremos Plantear el gobierno Y en esto Voy a ser claro Hay algunas cuestiones Que van a ser Desde el primer día De gestión El compromiso De nuestra gestión Y que muchas Tienen que ver O en gran parte Tienen que ver Con haber escuchado A la gente La creación De la Secretaría De Educación Va a ser Desde el primer día Un compromiso Que lo vamos a cumplir Y que vamos a llevar Adelante Como así también Como así también La posibilidad Lo dije recién Que la Comisión De Discapacidad Y la Comisión De Discapacidad Para atender Cuestiones sociales La discapacidad Adicciones Tercera edad Niñez Están dentro Del área social Y dentro del área Que cubre Cada rincón De nuestra ciudad Trabajando en conjunto Con las instituciones Con las iglesias evangélicas Con la iglesia católica Entre todos El todos juntos Tiene que ver Con un mensaje Donde no solamente Esté reflejado En una lista En una propuesta Sino que esté reflejado En una acción Concreta Y día a día Trabajando todos juntos Pensando en mejorar La ciudad Y mejorando la vida De cada uno De los lugares De cada uno Donde cada uno vive Por eso También dentro De las primeras acciones Yo el otro día Lo decía Parece que sacar Un carnet de conductor Es un problema enorme No solo económico Sino que hay que pasarse Una semana Y mucha cantidad de gente Se nos va a chañarito O termina sacando En otro lado Va a tener este barrio Una oficina descentralizada Donde nosotros Donde los vecinos Se van a poder Hacer el carnet Hacer el carnet Hacerse los estudios médicos Que también Tienen que ver Con el compromiso De resolver Algunas cuestiones Que son básicas Y después Algo que Lo planteamos Como ejes Y que incluye A todas las áreas Tres pilares fundamentales Que en algunos De los casos Lo reflejamos Con lo que hablaba recién La salud El hospital Las postas Muchos me dicen Y pero vos planteás Que es salud gratuita Para los que no tienen Y los que tienen Te dicen Y pero yo Que los que tienen plata Le tenemos que dar En definitiva La inclusión Tiene que ver con esto Un sistema de salud Que el que no tiene El Estado Lo pueda respaldar Lo pueda cubrir Y no tenga que andar Deambulando Para hacerse un estudio De alta complexidad Por eso Y también El que tiene obra social Se podrá atender En el hospital No para competir Con el privado Sino para trabajar En conjunto Porque la salud No es ni pública Ni privada Es de cada una De las personas Sabemos que es lo principal Para cada uno Tener salud No hay plata Que pueda Reemplazar Cuando uno no tiene salud O cuando tiene una enfermedad Por eso también Entre otros De los compromisos De asumir Que vamos a asumir El primero día de gestión Es para las personas Que tienen alguna enfermedad De tratamientos oncológicos Tienen que viajar a Córdoba Vamos a poner a disposición O vamos a volver A poner a disposición Como hubo en un momento Un vehículo Que nos pueda trasladar Sabemos lo que Pregunta Y para eso Vida sobre vida Una institución Que se formó También En la gestión Lamentablemente Edith No está más Entre nosotros Pero dejó Una institución Que tiene que ver Con el cáncer Y que se formó También puedo decir Por mucho orgullo Dentro de nuestra gestión Y que tiene que ver También en trabajar En conjunto Cuando decimos Vamos a trabajar En conjunto Con las instituciones Vida sobre vida Infancia segura Van a ser instituciones Pilares Y que van a trabajar Codo a codo Con el gobierno municipal Dándole el espacio Que se merece Porque en definitiva Tiene que ver Con atender las necesidades De cada una de las personas Ya sea Sin diferencia de edad Y sin ningún tipo De diferencia Yo el otro día Le decía A los integrantes De la lista Al grupo Nos voten O no nos voten Nosotros tenemos Un proyecto Que tiene que ver Para trabajar Para todos Pensando en cada uno De los arroditenses Y de eso No nos vamos a desviar Por eso Cada propuesta Cada acción De gobierno Va a ser direccionada En beneficiar al vecino En trabajar cerca Del vecino La salud Como les dije Va a ser prioridad Y algunos de estos ejes Como mejorar El turno De los consultorios Que a veces Hoy la gente Tiene que andar Deambulando Y parecen cuestiones Sencillas Pero que han pasado Mucho tiempo Y no se han podido Resolver Por eso también Que los consultorios Del hospital Pueden estar cubiertos Con médicos Donde nos garanticen Poder llevar Y tener un pediatra No solamente No solamente Desde las postas Sino también Desde el hospital Poder tener un médico Que nos atienda Y no tener que estar Quizás muchas veces Compartiendo Con alguna urgencia O alguna emergencia La acertibilidad Y otro de los puntos Que tiene que ver También Con la educación Tiene que ver También Trabajar en conjunto Con las 23 escuelas Un presupuesto Para educación Donde nos permita Trabajar en conjunto General política Trabajar sobre una escuela De oficio Donde los jóvenes Que a veces No pueden terminar El secundario Por distintas cuestiones Ayudarlos A que puedan formarse Con un oficio La escuela de oficio Y preparación Como talleres De capacitación Van a formar parte También del área De educación Sabemos la necesidad De llegar a cada uno De los sectores De trabajar en conjunto Con la escuela Como recién lo decía Juan María La casa del estudiante Sin duda Que la vamos a incrementar En el grupo Y que vamos a trabajar Pero también Lo vamos a hacer Pensando En que las carreras Terciarias Y universitarias Las podamos tener cerca Para poder tener trabajo Y poder estudiar Por eso la creación De un centro de estudio Superior para Arroyito Va a ser Una de las acciones Concretas De los próximos Cuatro años De gestión Por eso estoy convencido Que todos juntos Podemos llevar adelante Arroyito En la ciudad Que se viene En la ciudad Del desarrollo Y ahí tenemos El otro pilar fundamental Que es el área De desarrollo económico De economía Donde Como dijo recién Liliana La ayuda A los microemprendedores Tiene que ver Con un desafío De generar puestos De trabajo De menor a mayor Acá la veo A Angélica Tramontana Que tiene una panadería Acá al frente Y que necesita Una máquina Mayor Una sobadora Mayor Para poder tener Más producción Y seguramente De esta área Nosotros vamos A financiar El programa Algunos De la provincia Y otros Que tendrán que ver Con recursos propios Del municipio Arroyito Recauda Más de 600 millones De pesos Por mes Si nos ponemos A analizar Es más de un millón Y medio De pesos Por día Si lo distribuimos Bien Y lo distribuimos Equitativamente Seguramente Vamos a poder Beneficiar Liliana Liliana decía Arroyito Una de emprendedores Y sin duda Porque en Arroyito La fábrica Arcor Nació De un grupo De emprendedores Donde Casualmente El abuelo De María José Era uno De los socios Fundadores De Arcor Don Soldavini Entonces También tiene Mucho que ver Y como le hemos dado A la conformación De la lista Cuando veo Más allá del lugar Karina Lanza No solo desde este barrio Sino representa A una institución Desde hace muchos años Trabajando Con los jóvenes Y también Los clubes Los centros vecinales Queremos integrarlo Al deporte Y a la cultura Por eso Cuando digo Tenemos una lista Representativa Tiene que ver Con el compromiso De cada uno De los que integran La lista Y de los que Del otro lado Han acompañado Elaborando el proyecto Y de la gente Que van a ser ustedes Que son todos Los que lo vamos A tener que multiplicar Para construir Este arrodito Este arrodito Que por cantidad De habitantes Somos una ciudad Pero que a veces Tenemos mentalidad De pueblo Donde tenemos Muchas cuestiones Para resolver Desde el tránsito El estacionamiento Muchas cuestiones Muchas cuestiones Que se van a resolver Con la autovía En algunos de los casos Que se van a resolver Con proyectos Que tienen que ver Como el parque industrial Que es otro De los proyectos Que tenemos Para generar Puestos de trabajo El próximo intendente El próximo gobierno Le va a tocar Poner en marcha El parque industrial Y por eso También Hemos tomado Una decisión De trabajar En conjunto Del todo junto Con el gobierno provincial Porque hay 25 parques industriales Para la provincia de Córdoba Y seguramente Uno Va a ser nuestro Y eso Y eso Que a lo mejor Hoy parece imposible O parece difícil Por la situación Que vivimos Sabemos que el país Se va a recuperar Sabemos que la economía Se va a activar Después de la elección Del presidente Gane quien gane Quien sea el presidente De la Argentina Siempre se ha puesto de pie Y lo que menos Podemos tener Es no tener esperanza No tener expectativa Yo creo que el presidente Que gane Sea cual sea El partido que sea Va a reactivar Esta Argentina Y vamos a volver A mover Los emprendimientos Las empresas Van a poder Mover Tener planificación Para llevar adelante Para un parque industrial Como la tiene Rodito Sin duda Que es un compromiso Que lo vamos a asumir Desde la campaña Y desde el primer día De gobierno Todo lo que tiene que ver Con cubrir la demanda laboral Con generar puestos de trabajo Desde los emprendimientos Que son la base De cualquier Comienzo De trabajo Por eso Entre una de las propuestas Que tenemos Que tiene que ver Con el desarrollo Va a ser Para todos los emprendedores Que se inician O el que quiere poner Un negocio O el que quiere poner Un pequeño kiosco Cualquier negocio Va a tener Sin costo Los primeros seis meses Todo lo que tiene que ver Con el impuesto Cualquier tipo de impuesto La libreta de sanidad Va a ser otra De las propuestas Que vamos a tener Para poder incentivar El trabajo Y la generación De fuentes De trabajo Porque también sabemos Que muchos a veces Pierden su trabajo Dejan de trabajar Y se cuentan Con algunos pesos Y dicen Vamos a poner un kiosco O vamos a subir A un remis También los remises El carnet de conductor Va a ser gratuito Por un año Para todos Y siguen El trabajo Vamos a llevar adelante Una política En base a lo que Necesita la gente En las cuestiones sociales Con una profunda Vocación social Tratando de ayudar A los que Por ahí están Apretados A los que quieren Empezar un emprendimiento A los que se han quedado Sin trabajo Sin duda Que vamos a estar Ajudando Como así también Vamos a estar Trabajando En otra de las demandas Que figura Cuarto dentro De la demanda De la ciudad Que es el tema Vivienda Con cuatro programas Que tienen que ver Con ayudar a resolver Sabemos que tenemos Una ciudad Que crece enormemente Más de 1100 habitantes Por año Crece arrodito Entonces también sabemos Que si faltan 30 casas Y hacemos 30 Y seguramente El crecimiento del año Nos ha generado Una demanda Pero vamos a trabajar En un programa Que se llama Milote Y lo vamos a hacer En conjunto Donde el municipio Le va a dar El terreno Y el croc Y el plano Y el anteproyecto Para arrancar Sin ningún costo Y el vecino Se va Y los beneficiarios O la familia Se va a tener Que empezar A construir su casa Y que por un año No va a pagar Hasta que no se vaya a vivir No va a pagar Porque también Seguramente La gran mayoría Está pagando alquiler Algunos pueden tener Algunos pueden tener Un poco más o menos De suerte De vivir en la casa Del padre De la madre Pero la gran mayoría Está alquilando Y eso es lo que hace Que los planes De vivienda Por ahí Queden Terminen asfixiando O terminen beneficiando Al que tiene casa O al que tiene Más dinero Y termina perjudicando A la clase No baja El programa del terreno De darle el terreno Por un año Y que hasta que no se vaya A vivir A la casa No deje de pagar Alquiler No empiece a pagar El terreno Va a ser uno De los programas Que vamos a iniciar Desde el primer día Comprando los lotes Y adjudicando También de manera justa Igual con la comisión De vivienda Pero una comisión De vivienda Más amplia Y donde todos Puedan ser parte Donde se puedan publicar Los nombres De los posibles Adjudicatarios Y donde todos También podemos opinar Porque en esto También muchas veces Cuando la gente Puede ver También puede ayudar Al gobierno A decir No, que este tiene Que este no tiene Entonces Trabajar de la manera Más equitativa Va a ser la forma Que vamos a llevar adelante Este primer programa De vivienda El segundo programa De vivienda Va a tener que ver Con el programa provincial Que como le dije Recién El parque industrial Era una de las propuestas Vivienda también Es una de las propuestas Que estamos esperando Que vamos a tener A partir del próximo año En lo que tiene que ver Con la provincia de Córdoba Donde hay 25 mil viviendas Para toda la provincia Y que seguramente Vamos a tener un grupo Esa va a ser La segunda posibilidad La otra Va a ser Continuar con los planes actuales Pero a su vez No solo ayudar A mejorar El sistema Que creamos En el 2010 Y que ha dado Muchos resultados Más allá De algunas cuestiones Que haya que corregir Porque a algunos Le hacen la mesada Y le ponen puertas De aluminio Y a otros Le ponen puertas De chapa Y no le hacen mesada Y vamos a trabajar Igualitariamente Porque es un plan Que se hace Con los recursos De la gente Porque es un plan Que se hace Con los recursos De la gente Es un plan De ahorro Como el municipio Simplemente administra Y que es lo que Podemos hacer Administrar Más equitativamente Que también Los albañiles Puedan ampliar La posibilidad Y que no queden Dos o tres Personas Que hacen Seis o siete Casas Y porque sean Amigos del gobierno Vamos a tener Un registro De albañiles Para que el adjudicatario Pueda elegir Su albañil Y en esto Vamos a hacer Un marco de igualdad Donde también El adjudicatario Va a poder controlar A su albañil Entonces El sorteo Se tiene Y el cuarto Y el cuarto Programa de vivienda Va a ser Con los que ya Han empezado Los que ya tienen algo Le vamos a ayudar Con financiamiento Con ayuda Con materiales La posibilidad Al que le damos Mano de obra No le daremos Materiales Pero al que le damos El que pone La mano de obra Le daremos Los materiales La ayuda De pequeños Emprendimientos De pequeños Aportes económicos O en materiales Para poderse terminar O una pieza O el baño Por ahí muchos dicen Y tengo que terminar La tapia Pero también En esto Vamos a trabajar En un acto De justicia Priorizando Las necesidades Más básicas Que son Terminar el baño Terminar el dormitorio A veces Terminar la casa Va a ser el cuarto Programa Que va a ir Con financiamiento Y que lo vamos A comprar En muchos De los casos En las empresas Locales Pero también Vamos a buscar Los mejores precios Y también Vamos a trabajar Con el área De emprendimiento Que seguramente Entre uno De los proyectos Vamos a tener gente Que va a fabricar Los ladrillos Y que también Va a ser una De las posibilidades De interactuar Entre nosotros Beneficiando a uno Y beneficiando a dos Y el Estado Siendo parte Por eso El tema vivienda No tengo duda Que lo vamos A llevar adelante Y lo vamos A llevar adelante Con el ahorro Que le vamos A generar Al municipio El área De economía Mónica Y Karen Jorge Vienen trabajando Sobre un Arroyito Gasta 44 45 millones De pesos Por mes Con el 10% Que nosotros Podamos ahorrar Por mes Que son entre 4 y 5 millones Seguramente Vamos a estar Podendo ayudar Al tema vivienda Al tema de la salida De los emprendimientos Y esa va a ir Va a ir direccionada Exclusivamente A esa área Todo lo que podamos Ahorrar O lo que se ahorre Con el mismo presupuesto Porque el primer año De gestión Nos hemos asumido El compromiso Que a todos los comercios Y industrias No se les va a aumentar Ni un solo peso El impuesto municipal Se va a mantener El impuesto municipal Pensando en la posibilidad De que ese dinero O el poco o mucho Impuesto que paguen Lo puedan invertir En mercadería Que tiene un negocio En poner un empleado Que tiene una empresa Entonces vamos a trabajar Con los pequeños Dándoles la posibilidad De generar nuevos Puestos de trabajo Y también De soltarle un poco La soga Como quien dice Aflocarle un poco La soga A los que a veces Están apretados Sabemos Que la tasa de comercio Es la segunda Recaudación municipal Pero que en muchos De los casos Hay muchos comercios Que cierran Hay otros Que están peleando Para no cerrar Entonces Le vamos a dar Auxilio Y vamos a trabajar Pensando en generar Empleo A través de los emprendimientos Pero también Generar La posibilidad De los que hoy Están apretados Puedan estar Un poco más holgados La política Que queremos llevar Adelante Tiene que ver Con un plan De gobierno Que hemos recorrido Y escuchado A la gente Por eso Yo les digo No es la propuesta Nuestra La que va a ganar Es la propuesta Que necesita La gente La que necesita La que necesita La que necesita Por eso El camino Al 10 de noviembre Tiene que ser Todo junto No porque estemos En la lista Ni porque estemos Más cerca De Gustavo De María José De cualquiera Nos tenemos Que comprometer Nos tenemos Que comprometer Porque tiene que ver Con lo que viene Para Rollito Y lo que viene Para Rollito Sin duda Tiene que ver Con llegar A cada uno De los sectores Con un gobierno Que nos puede escuchar Que nos puede ayudar Y que nos pueda hacer parte Por eso Si nosotros hoy Somos 400 500 No sé cuántos somos acá Entre 400 Y 500 personas Podemos ser Si nosotros sumamos 20 25 30 personas Cada uno Seguramente Que el triunfo Del 10 de noviembre Está asegurado Pero para eso Hay que trabajar Estos niños A que se los triunfos O que les voy a pedir A la gente En cada lugar Que nos acompañe Estamos convencidos Del plan de gobierno Que va a hacer Que este Rollito Se transforme Definitivamente En ciudad Donde la cultura Y el deporte Puedan tener acceso Cada uno De los habitantes Los niños Los que tenemos Mediana edad Y también La tercera edad Porque sin duda Que son acciones Concretas Cuando un gobierno Es accesible Cuando la gente Puede acceder A la educación A la cultura A la salud Sin duda Que habla De un gobierno Comprometido Y que el compromiso Es con vos Como dice nuestra frase Queremos que el compromiso Sea con cada uno De los arroditenses Pero que entre todos Los podemos comprometer Y que más allá Del pensamiento O el color político Tengamos la camiseta De Arrodito Eso es lo que Le quiero pedir Y eso es lo que pido Que cada uno De ustedes Le pida A las personas Que tenemos cerca La familia El compañero De trabajo El vecino Que cada uno Podamos trasladar No solamente La propuesta Sino el compromiso Por eso agradecerles Por esta noche Que era una noche fea Y que muchos decían La suspendemos No ¿Cómo la vamos a suspender Si la gente quiere venir A compartir Y hacer parte Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete!